Abro hilo del día que me encontré un iPhone 12. Bueno, esto sucedió un día que yo iba caminando tranquilamente por el bosque, de repente veo un teléfono móvil de último modelo en el suelo. Intento encenderlo, y para mi sorpresa funcionaba. Al desbloquearlo tenía la foto de una mujer muy guapa. XD. XD. Lo siento pero es que es muy gracioso, que hasta el día de hoy lo recuerdo muy bien. XD. Bueno continuemos. Luego de intentar llamar varias veces, me doy cuenta de que agarraba poca señal, y por eso no podía contactarme con nadie. De pronto se me acerca un señor con un sombrero que le daba un aspecto de alto poder. Después de mirar extrañamente el móvil pregunta. Hola. ¿Es ese el nuevo iPhone 12? Sí señor, es nuevo pero ni así agarra señal. Bueno tal vez sea porque estamos en el campo, y de aquí está muy lejos la primera antena. Sabes que hay un policía que está buscando a su esposa, porque se ha gastado el ahorro de toda la vida. Y está muy enfadado y es capaz de destrozar a quien lleve ese teléfono. Y sí, está muy loco. La verdad no le creía hasta que apareció. Hola muy buenas señores, ¿qué es lo que hacen por aquí? Saben que está prohibido andar más de las 5 de la tarde porque cae osos. Lo siento señor policía, no lo sabíamos. Y nooooh, no tenemos móviles. ¿Qué es lo que ha dicho? Nada señor agente. No le escuche a mi amigo, creo que le ha hecho daño el sol. Y bueno señor policía. Cuénteme qué le trae por aquí. Y a que lo pregunta, estoy buscando algo que me sirva para matar. Creo que por aquí, no hay nada. Y por favor tenga piedad. ¿De qué estás hablando? Aquí ya me azorde, creo que ya lo he visto. Ah, qué bien por usted, y yo creo que ya me voy y que me están esperando. Si señor policía es verdad, nos están esperando. Bueno yo me voy picando porque necesito ir al baño. Espérame no me dejees. Oigan no me dejenacuy que solo quiero tomeeeer. Al parecer el cuento del policía loco era falso, y lo único que buscaba el policía era donde comer, porque no había probado un bocado en todo el día. El móvil pertenecía a madre con derecho, que se la había caído después de una pelea que tuvo. Pero esa es otra historia. Te juro que casi me hago en los pantalones, pero no te lo cuento porque eso tampoco es parte de la historia. XD. Cierro hilo. Bye. Chicos, este video fue hecho en los inicios, cuando empecé a hacer hilos, que nostalgia, jeje. Gracias, ah, y la moraleja de nuestra pequeña historia es no te creas de cuentos chinos, XD. Saludos, suscríbete y bye. ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Gracias por ver el video.